Agradecidos se encuentran los animalistas independientes de fundaciones y la representante de la Junta Protectora de Animales por la ayuda recibida por parte de la comunidad, ya que gracias a sus aportes han podido llevar alimento a los gatos y perros que en estos momentos se encuentran abandonados en las calles de la ciudad. Gracias, gracias de todo corazón a todos ustedes. Yo, como Janeo G. Abaite, representante de todos ustedes ante la Junta Protectora de Animales, de verdad que le damos las infinitas gracias por haber logrado, no la meta, pero por lo menos la mitad de la meta y gracias a que ustedes tienen un gran corazón con estos animalitos callejeritos. Para las personas que hicieron posible esta bonita labor, la campaña ha sido un éxito donde se ha logrado despertar la conciencia ciudadana para que estos animalitos puedan tener ayudas alimentarias. Para la recolección de alimento para todos nuestros callejeritos y todos nuestros peluditos de la calle. Todos saben muy bien que nosotros realizamos el recorrido todas las noches donde llevamos alimento a más de 20 focos de animalitos de la calle. Les agradecemos a todos ustedes por la gran ayuda que nos dieron por apoyarnos. Igualmente indicaron que continuarán recibiendo ayudas e hicieron un llamado a otras instituciones para que se unan a esta bonita labor. Vamos a seguir haciendo otras campañas y necesitamos que ustedes nos ayuden. Sabemos que son muchos más los animalitos que están sufriendo en las calles y hacemos un llamado a aquellos albergues que no conocemos y que de pronto están necesitando alimento en este momento tan difícil que está pasando en Barranca Bermeja, el país y el mundo. Para quienes quieran seguir apoyando esta campaña, lo pueden hacer comunicándose al número de celular 312-394-2303. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!